Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el día de hoy me fui a varios supermercados a investigar acerca de productos que no son crueles con los animales para poder dar una guía de lo que pues podemos hacer, porque de nada sirve decir no compres esto si no sabemos qué comprar. Entonces, pues espero que lo que les voy a platicar hoy les sea de utilidad. Vamos a empezar con algunos productos que son cremas para la piel. Esta es una marca que se llama Lander Plus y como podrán ver en la parte de atrás dice este producto no ha sido probado con animales. Acá abajito. Y pues esta es una crema para cuerpo y para manos, así que esta es una buena alternativa. Otra crema que pueden utilizar para estos productos son todo lo que es la línea de productos Saintypes. Como pueden ver en la parte de atrás dice también este producto no ha sido probado en animales. Eso es lo que tienen que buscar cuando vayan a comprar un producto, pero bueno, hoy yo estuve muchas horas haciéndolo así que ya no lo tienen que hacer ustedes. Todos los productos de Saintypes son buenos para esto, ya sea geles para baño, cremas corporales, lo que sea. Todo el producto de Saintypes tiene también esa misma leyenda. Ahí dice este producto no ha sido probado en animales. Entonces esto pues es algo muy bueno porque lo pueden comprar y se van a sentir muy bien de usarlo y que no estén lastimando a nadie. Hay otra línea también porque mucha gente me preguntó de shampoos y de productos para el pelo. Y encontré una línea que se llama 3M que no experimenta con animales. Esta marca tiene shampoos, tiene acondicionadores, tiene muchos productos para rizos y no sé qué tantas cosas, frizz y bueno, cosas que ustedes señoras seguramente sabrán mejor que yo. Yo nunca había visto tanta cosa para el pelo, pero lo que les puedo decir es que estos productos tienen también en la parte de atrás una leyenda que dice aquí abajo, miren, este producto no ha sido probado en animales. Y eso lo van a encontrar en todos los productos de 3M. Aquí lo van a poder ver también. Ay, perdón. Este producto no ha sido probado en animales. Y lo mismo en estos, todos vienen en esos productos de 3M. Así que esto, cómprenlos. Luego, este, les enseño también otra línea de productos que encontré que me parece que puede ser muy útil. Este es un detergente para lavar platos. Esto es un producto americano. Tienen este logotipo que se llama Earth Friendly Products. Que cualquier logotipo que vean esto seguramente va a ser algo que no está probado en animales. Pero además van a ver que en la parte de atrás tiene, miren, ahí está, el símbolo del conejito que dice Not Tested on Animals y dice No Animal Ingredients. Este es un jabón como lo que usarían de dial o esas cosas. Mejor compren este, que además estaba en oferta. Luego, encontré también para lavar la ropa, en lugar de el hace, el más color, todos esos productos, encontré este que como ven también es americano y tiene este mismo símbolo que les acabo de enseñar. Es una marca Ecos que maneja muchos productos de limpieza para el hogar, pero solo había estos dos en Comercial Mexicana. Y en la parte de atrás tiene también el símbolo que les acabo de enseñar de no probado en animales. Así que esto es para la lavadora, señora, le va a servir muy bien. Luego, les cuento que encontré este producto que es para las máquinas de lavaplatos o lavavajillas. Entonces, como ven, otra vez tiene este símbolo de acá. Este lo encontré en Walmart, pero me dijeron en Comercial Mexicana que también lo venden, pero no había en ese momento. Y atrás van a ver que tiene otra vez el simbolito del conejito y la naranja y estas cosas. Así que ya saben, Wave, esto es líquido para la lavavajillas. Todo esto está en mi página www.betocastillo.com.mx, diagonal, animal, para que ustedes puedan encontrar estos productos y muchos otros más. Luego, encontré algo que me dio mucho gusto, que son todos los productos de Nivea, todos los productos de Nivea no prueban en animales. Y eso está muy padre porque Nivea es una compañía muy grande y ellos tienen cualquier cantidad de productos. Así que el saber que ellos no experimentan con animales, pues está muy padre porque entonces ellos tienen desde desodorantes, jabón para las manos, para el cuerpo, cremas, por supuesto, protectores solares. O sea, todo lo que sea Nivea, en la página de internet www.nivea.com van a poder encontrar en la sección de preguntas y respuestas que si ellos experimentan en animales. Y dicen claramente que la marca que es su dueño, de la que ellos dependen, no experimentan con animales. Así que el desodorante, por ejemplo, para mujer Pearl and Beauty, para adolescentes Angel Star Icy Kiss de mujer o Men Energy World Roll-On para hombres. O el Silver Protect y Sport Spray, que son desodorantes de Nivea, son libres de crueldad. Así que a usarlos. También les comento que todo lo que son para maquillaje, por ejemplo, lo que es Revlon, MAC, Mary Kay, Almay, Avon, Estée Lauder, Heno de Pravia, Genate, Oriflame, St. Ives y Evel. Y perdón si las pronuncie mal, pero no tengo la menor idea de todos los productos que tienen. Son libres de crueldad. También, lo que no encontré, y me gustaría mucho si alguien me puede ayudar y si sabe de algo, es pasta de dientes. Todas las marcas de Procter & Gamble y todo lo de Colgate Palmolive son crueles. Entonces, son Crest, Colgate, Frescara, Triple Acción, todas esas pastas que hay son crueles con animales. Entonces, no sé si conozcan alguna, porque obviamente hay que seguirnos lavando los dientes. Entonces, ojalá alguien nos pueda orientar por ahí. Y bueno, en mi página, como les decía, van a poder encontrar más información, pero creo que estos son los productos como de uso más común, sobre todo los de limpieza. Entonces, me interesa mucho que los puedan ver. Como les decía, está esta marca, Dishmate, para platos. Esta, que es Wave, para la máquina lavaplatos. Está esta Ecos, que es para la lavadora, para lavar la ropa. Todos los productos de 3M, para el cabello, para todas las cosas, son libres de crueldad. Todo lo que es la marca St. Ives, para cremas, cuerpos, jabones y demás, libres de crueldad. Todo lo que es Nivea, que no compré ninguno, porque como no tenían en la etiqueta, pero ya después vine aquí en su casa en internet, lo chequé. Y todo eso es libre de crueldad. La crema Lander Plus, también es libre de crueldad, viene en su etiqueta. Y encontré una línea de productos que me gustaría compartirles, porque fíjense que me parece muy interesante. La marca Clorox, es una marca que usa crueldad en animales. Pero, resulta que me encontré con estos productos allá en Comercial Mexicana, que se llaman Green Works. Y tienen esta cosa, esta como esta florecita, y tienen productos que son para multiusos. Por ejemplo, que este es uno, aquí está el multiusos, que es un jabón que puede ser para, ya saben, para las paredes de los baños, el lavabo, cosas así. Tienen este que es para jabón para platos también. Tienen este que es para vidrios. Tienen este que es como el lugar del fabuloso y el maestro limpio y todas esas cosas del pinol. Y tienen este que es especial para el excusado. Todas sus etiquetas dicen, y lo leo textual, creemos que los productos de limpieza con ingredientes naturales deben de Otorgar el poder de limpieza que espera Clorox, ser elaborados con ingredientes de limpieza biodegradables a base de plantas y minerales, Limpiar sin dejar olores a químicos desagradables ni residuos, y no ser probados en animales. Por eso me llamó mucho la atención. Sin embargo, no dice que no estén probados en animales. O sea, dice como una filosofía, pero no dice, este producto no fue probado en animales. Igual estoy siendo más papista que el papa, pero de verdad creo que no es lo mismo que digan que ellos creen que deben de ser así, A que diga que así son. Me metí a la página de Clorox a investigar la marca Greenworks, Y en la página de internet no dice nada de lo que les acabo de decir. Entonces les mandé un mail para que me contestaran y me dijeran que onda, Y yo los invito a que manden o que llamen al 01-800-123-3301 para preguntar, O que se metan a la página www.clorox.com.mx, en la parte de Greenworks, Y que manden preguntas para que les digan, porque sería ideal poder utilizar todos estos productos para la limpieza de la casa, Y que fueran libres de crueldad de animales. Eso es todo por hoy, voy a seguir investigando y les traeré más noticias. Bye.